El lugar es igual, es complicado. Cuidado, ganas tres contra dos. Se lanzaba con destello, todo incluido. Se interpone con JJ. Intenta sacrificarse por su tirador. Pero le siguen castigando con todo lo que tiene. Está condenado a caer. Hace todo lo que puede. Incluso un ataque básico. Cuidado. Restauración le terminó quemando. Y Coro se confía en los jugadores de Fonbua. Los han encontrado mal parados. Y esta podría ser la primera pelea en equipos total. Vamos a ver cómo se resuelve. Van por el dragón. A ver si lo puede asegurar finalmente los jugadores de Libra. Ahí está. División imperial, lo que te mencionaba. Separa las aguas. Pegando como puede. Doublelift hace todo lo que tiene que hacer. Nadie llega a él. Se adelantaba. Intentaba sobrevivir. Pared junto con ceros. Caen en dos segundos. Se adelantaba Jensen. Quería lanzar esa división imperial. No lo puede hacer de buena manera. Viscoro que se adelanta en medio de las filas. Nadie le da enfoque. Por fin se dan cuenta que es al que hay que matar. Y se lo terminan llevando. Queda Meliodas en pie. Todavía queda Naul. Hay mucho daño. Y se viene el exterminio. El último impacto. Y para la caza. Los dueños de caza pasan por encima de Nea. Dominio total. El sector del dragón. La gran ventaja que ha logrado sacar. De hecho si vemos. Tilibu está jugando como si no hubiese tenido un exterminio en su contra. Sigue saliendo de la base sin problemas. Metiendo presión. Controlando con sentinelas. Etcétera. Vamos a ver si deciden pelear. So si este dragón. Está Doublelift muy lejos. No sé si alcanza a llegar. No sé si lo decide hacer. Y ahí está efectivamente. Dragón para los jugadores de Fonbu. Fisura la sial. Divide un poco las aguas. Cero se está con muy poca vida. Naul quería buscar a Doublelift. Lo vi entrar con malas intenciones. Pero finalmente se termina replegando. Están muy heridos los jugadores de Fonbu. Cuidado. Se adelanta nuevamente. Ahí está. Naul no se puede devolver de buena manera. Queda encerrado en el risco. No puede escapar. Y eso le termina costando la vida. También deja expuesto a Palette. Que quería devolverse por si acaso. Con una provocación hacer algo. No hay oportunidad. Y se van dos asesinatos. Cuidado que el varón está a la vuelta de la esquina. Una gran participación y una gran ventaja. Se nota. Pero cuando pierde se queda hacia atrás. Cuidado con esa provocación. Se lanzaba. No quieren parar la agresividad de los jugadores de Fonbu. Se termina salvando Jensen. No. Y se terminan llevando el asesinato. Le cure las espaldas. Palette se tiene que replegar. Tiene una torreta. Al menos el legado de Shurima ahí para defender. Llega finalmente. Impact. Y haciendo un impacto corosal. Parte las aguas de un masazo. Van Hammer para todos los chicos de Fonbu. Masacrados todos. Tres asesinados fácilmente. Cuando veían que casi, casi ganaba la pelea los chicos de Fonbu. Está teniendo la posibilidad de entrada también en base al mismo tema de que cuesta el enganche. Estaban juntando los chicos de Fonbu para caer en contra de todos. Pero parece ser que era solo una trampa. La mil y sucia mascarada. Ellos querían proponer. Y responde perfectamente. De Luggett se llevan ya en un asesinato. Ahora Viscoro tiene que pensar. Ataco, corro, lucho o arranco. Tengo que ver la posibilidad. Le llega todo el César encima. No puede hacer prácticamente nada. Mira, destello incluido. Y cayó desorientado. Se da media vuelta. Intenta castigarlo. Sonean muy bien los jugadores de Viscoro. Pero llegan los refuerzos finales. Impact aparece. El defensor del mañana. Acaba de caer el tirador. El jungla top laner. Todos prácticamente. Solo Nahul es el último eslabón de la cadena para que caiga el imperio de los chicos de Fonbu. E impact que por su parte puede hacer el daño suficiente y total para borrar estos apetidos estructurales sobre la base de Fonbu Búfalo. Un primer juego que comenzó siendo bastante agresivo a favor de esta escuadra. Y que al final termina siendo todo para los chicos de Team Liquid. Así parece. Van de cara a la victoria. Esta primera victoria que sería de este mejor de cinco. No hay como frenarlo. Son demasiados. Intenta hacer el milagro palet. Pero no hay nada que pueda ser acompañado junto con Nahul. Se escapa para ver su imperio caer. Se lleva la primera torreta. La segunda acaba de caer. El Nexus expuesto a corazón abierto. La escuadra de Nahul se perfila como ganadora de esta primera partida. Si manejan ese juego temprano tan agresivo van a conseguir rápido. Le lograba hacer Team Liquid al pobre de ese Shen. Es cierto lo que mencionas en el carril superior. Está muy atrás Impact. De hecho lo veíamos a ratos casi por 20 subidos de diferencia. Pero al ser un gun plan mientras no se vaya de la línea ceros. Mientras no le logra botar la torre. No importa que le saque mucha ventaja. Porque a la larga Impact mientras más minutos pasa. Tiene un crecimiento exponencial en la ganancia de oro. Y mientras tenga su definitiva igual va a aportar al resto del equipo. Cuidado con esto. Ahora sí se le complicó demasiado a CoreJJ. También se le complicaba a Doublelift. Termina quemando su definitiva para salir del rango. Está la definitiva disponible de Shen. Está al mantenerse unidos. Cuidado. Deciden ir por este dragón. Definitiva. Arrida de cañones. Hacia el carril inferior. Se le puede complicar bastante. Meleva. Se entra. Muy buen cataclismo. Captura a los tres jugadores de Team Liquid. Pero ¿dónde está la secundada? No, no venía nadie detrás por parte de Fon Búfalo. Se lanzó solo. Yo estaba esperando esa definitiva de Varus para clavarlo al piso. Y justo con el ataque a las sombras y Ignición tenían todo para matarlo. No sé por qué no lo hizo la verdad. De pronto, como no tenían visión sobre Core JJ, aquí vamos a ver la repetición. Core en una situación problemática. Y el daño que logra hacer toda la escuadra. Se puede lanzar hasta semi-suicida porque Palette les puede cubrir las espaldas. Cuidado con esto. Tiene remover escorbuto de impact de todas maneras. Deciden utilizarlo en esta ocasión. No menos no todavía. Y a dedicarse a farmear. Uy, cuidado. Que ahora persiguen a la jungla en su propia base, en su propio sector. Completamente dominado. 5-2 el marcador para Fon Búfalo. Una partida extremadamente complicada. ¿Qué podrá hacer? Impact tiene su definitiva. Matarlo bajo la torre igual es complicado. Y el control de visión de Tim Liquid que está en el carril inferior. Se la van a lanzar de nuevo. Cuidado con la combinación. Su definitiva. Tres siglos se demoró en lanzarla. Cambia el enfoque con destell y todo. Se tiene que mantener bajo su definitiva. Teletransportación defensiva. No lo puede matar. Se nos queda en coma. Podría venir ahí el comeback. Aparece Jensen. No tiene daño suficiente para poder quemar a nadie todavía. De a poco tiene que hacerlo. No le falla. Su realización. Roba muy buen cataclismo. Este termina llevando la vida de ceros. Que ya por sí llevaba cero asesinatos. Así que no puede tener el bounty. Pero aún así suma muchísimo oro. Por ahora son dos asesinatos para Tim Liquid que responde muy bien. Porque igual Regresson es para la base. Cuidado. Mira, mira. Deciden lanzarse en contra del soporte. Tiene la herida del titán. No es una buena iniciación. No sé. Creo que quemaron ahí una habilidad importante. Tal vez creían que Meliodas podría entrar. No lo sé. Ahora sí lo hace. Cae en la trampa. Tiene que salir ahí. Dobleifa como de lugar. Aguantando lo que puede. Corge Jay dándole tiempo a su tirador. Pero aún le falta daño. Aún le faltan objetos para poder ganar en ese intercambio. Nada que hacer. Complicado el panorama en el carril superior para los chicos de Tim Liquid. En esta ocasión sí tenían conocimiento sobre la presencia de Meliodas. Ahí parece que viene contra Gaché. La herida de Reina. Saltó por todos lados. Un salto olímpico. Aparecía Jensen por el franco buscando el asesinato. Meliodas que se va a salvar. Va a aparecer. No te la puedo creer. Se salvó de manera milagrosa. Sin embargo, más atrás. Caía en las garras de Tim Liquid. Y Coro, Palette. Y Meliodas que se salva de forma milagrosa. Impact le faltan algunos segundos para su definitiva. Unos cinco segundos más y ya lo va a tener. Así que podrían plantear pelear en estos instantes. A ver si pueden capturar a algún jugador. Encontrarlo mal parado ahí. Se da media vuelta con teletransportación. Ahí está la furia de los jugadores de Fonbook. Con toda la combinación de Jarron. A ver si pueden hacer más daño. Corge Jay se salva de forma milagrosa. Termina cayendo en el intercambio. Palette. Salen todos corriendo por su vida. Impact se le complica. Un golpe más a ceros. Se lanzaba con todo. Old Leaf logra terminar el trabajo. Pero solo para salir corriendo de igual forma. Son tres por dos en el intercambio. Ganan los chicos de Fonbook. ...en asesinatos. Pero Noro están ahí. A nada. Aunque. Cuidado con esto en el carril inferior. Si aguanta lo suficiente Impact. Podría caer ceros. Aunque aparece también el refuerzo de Palette. Dios mío. Ese escudo infinito. Lo logró mantener arriba el tiempo necesario. Sin embargo el daño no sé si va a bastar. Se lanza con todo lo que puede. Jensen no va a alcanzar en contra de dos. Llega a los refuerzos. Finalmente se lleva un asesinato. Dios mío. Sobrevivió. Y yo que creía. Hombre de poca fe. Que no podría ganar en contra de dos. Terminó llevándose el doble asesinato. Un tapabuca directo. La actividad de vida que se cura. En este tipo de enfrentamientos es brutal. Y ahí es donde entra lo que tú mencionas. Uy mira. Uy mira. Con todo. Sin ningún respeto. Bajo la torreta. Oh. Le dieron de todo menos consejos. A lavarse las manos. Díselo chicos. ¿Qué hizo? ¿Qué acaba de hacer? Meliodas. Se lanzó y no había chance. Incluso aunque Nahul hubiese lanzado una burbuja dormilona perfecta y una estrella saltarina. Esas que duelen. Aún así. Con suerte. Pero así milagrosamente mataban a uno. 4 contra tanto CC como el que puede tener Nautilus. Ese control es el determinante al fin y al cabo. Uy cuidado Nautilus. Justamente hablábamos de él. Le llegaba la burbuja dormilona. Pero nada que hacer. Lo zanea bien Impact. Y también Jensen a Palette. Y Nahul. Uy Dios mío. ¿Para dónde vas? Le pone la correa. Lo clava al piso. Y nada que hacer. Cero se intenta hacer lo posible. Pero ya es varón para los jugadores de Team Liquid. Los 5 varón. Ojo. Los 5 jugadores con varón. A ver si se pueden llevar un asesinato aunque sea para quitar algo de presión. Por ahora. Dicen que no. Media vuelta. Con todo. Le clavan en contra de ceros. Nahul cae Palette también. Esto es una masacre. ¿Dónde está el cataclismo? A ver si se puede lanzar. Uy cuidado. Y coro que está pegando bastante fuerte. Quedan todos en coma. Se confían demasiado. Tenían que solo correr. Era el único trabajo. No es mío. Ahí está. Esos toneles que hacen pedazos. Triple asesinato. Eso sí. Y por parte del tirador de los jugadores de Fonbu. Hospitalizar este inhibidor. Muy seguramente caiga la torre. No sé hasta qué punto vaya a caer también el inhibidor. Uy mira. Le terminaba robando la definitiva. Ese varón. Y cae en la trampa. Nada que hacer. Peabada al piso. La pobre de Zoe. Nahul cae en dos segundos. Y ojo que podría acabar aquí la partida. Podría acabar aquí la partida. Pues todo el carril inferior acaba de caer. Hay cuatro fuerzas muertas. Directa enviada a los reinos de Hades. La primera torreta acaba de caer. La segunda también caerá en pocos segundos más. Palette se queda ahí bailando. Intentando hacer algo. Pero no pueden hacer absolutamente nada. Ante el aplastante juego de la escuadra. DNA. Y desde Fonbu van a tener muchísimo estigamiento. Con la fecha penetrante. Usar tanto también de ese nivel 2. Y el enfrentamiento en la jungla. Cuidado. Atentos. Ahí podríamos ver la primera sangre. Meliodas muy osado. Está con poca vida Smitty. Sin maná. Prácticamente. El castigo que termina quedándose con su propia bonificación. Llegan todos ahí al sector de la bonificación azul. Va a caer Smitty. No. Termina cayendo primero Meliodas. Pero igual cae la jungla de los chicos de Team Lippit. Nahul ahora se está complicado. Salta hacia atrás en esa jugada Jensen. Prepara su energía para entrar a pelear nuevamente. Y termina llevándose el doble asesinato. Ese deslumbramiento no resulta bien. Y cuidado dentro del carril central. Que ahora Smitty. Es Meliodas. Quien junto con Nahul. Cobran la venganza. Y se llevan el asesinato del carril central de los chicos de NEA. Sin embargo eso parece ser. No quiere parar. Y nuevamente una partida con mucha acción. Se lanzan en contra de Zona. Y esa quien hay que castigar. Hay que darle. Y no consejo. Se la van a llevar. Cuidado la teletransportación. Igual es un 3 contra 2. No hay definitiva. No está la Tempestad por parte de Ceros. Esto podría ser muy complicado a la hora de decidir pelear o no. Vicoro hace un poco de daño desde la parte de atrás. Pero igual no va a ser suficiente. Y llegan a Nahul. Llegan a Nahul. No hay más TP. No hay TP disponibles por parte de los chicos de Team Liquid. Es lo que hay. Con esto nos vemos. Alcanza a subir a nivel 6. La Tempestad pasa a la cuenta. La torreta intenta hacer lo posible. Se lanzaba Double Leaf en contra de Ceros. Pero ya era demasiado tarde. Bien. Meliodas viene en camino. Sabe dónde está. Tiene la furia. Cuidado de la reina. Se podría lanzar. De inmediato se percata de esto. Impact. Lo sale a perseguir. Muy buena finta por parte de Smitty. También reacciona de buena manera con la ira de la reina. Esa distorsión del entorno buscando la muerte del jungla. Se va a tener que sacrificar. Nahul cambia el enfoque. Agarra el agro. Lo tauntea. Básicamente Nahul no muere. Chicos. Dios mío. Entre que sale y entra en el arbusto. Gana tiempo importante. Los chicos de Team Liquid buscando el asesinato. Cuidado que metió bastante daño Ceros. También está haciendo de las suyas. Nahul se queda sin habilidades. Sin enfriamiento. Sin nada. En esta jugada Jensen. Termina cayendo en el intercambio Impact. Acaba de tenerlo marcado con el shuriken. Se podría lanzar. Y se lanza nomás. Ahí está Jensen. Se hace vulnerable. No logró llevarse la vida de Ceros. Un destello y tal vez una habilidad. Podría ser. No tiene. Están en enfriamiento. Se mete el manto cromustular. Y lo adivina muy bien Nahul. Termina llevándose el asesinato. Un momento importante. Que muy seguramente Team Liquid va a asegurar. No pueden dejarlo perder así tal cual. Uy. El daño. Sí. Ahora se empieza a notar la diferencia. Y mira nuevamente con su propia habilidad. Sin embargo lo preparó bien. En esta ocasión Ceros. Utiliza la tempestad cercenante. Y le dice. Esta es la original. Y se lo lleva. Pero los refuerzos estaban ahí. Y lo atropellan completamente. Amelio. En este caso no tiene el daño. Están totalmente contralizados de la pared. Se va a lanzar con todo. ¡Uh! Doble crescendo. Logran responder de buena manera los jugadores de Fombo bajo la torreta. Se hace invulnerable en el último segundo. Y eso le permite reposicionarse. Atenso Ceros que viene por la retaguardia. Impact. Es complicado. No lo esperó. Con destello y todo por la retaguardia. Logran patearla al espacio hacia atrás. A ver si pueden salir de ahí a como de lugar. No sé cómo. Es que en un segundo saltaron tantos. Tanta distancia. Los chicos de un Team Liquid para lograr salvarse. Esa avalanche de las sombras le ha dado una oportunidad. Sin embargo, siguen pasando por encima como esa marea asesina por parte de los jugadores de Fombo. Cayó la jungla. Ojo con esto. Milagro Jensen no tiene su definitiva. Eso sí. El rango de Double Leaf podría ser la clave. Al menos con impedirlo ya lo ganaron. No hay para qué perseguirlo. Sí. Que no. No te alteres Jensen. No es necesario. Ya lo hiciste bien. Se van a lanzar. ¿Qué le voy a decir yo? Llega Impact también por el flanco. A ver si pueden llevarse un par de asesinatos. Ahí está. Se lleva el primero. Viene el segundo. Tiene el salto covete una vez más. A ver si se lanza por el resto. Dos asesinatos fácilmente. Double Leaf esperando que le dé visión en esta ocasión a Impact. Deciden que hasta ahí no más. Una casa. Igual hay que tener en cuenta que como puede sonar Team Liquid es mucho mejor que como lo puede hacer Fombo. Los van a mantener replegados a menos que decían iniciar y ahí es cuando no son buenos. Atento que se va a venir la tempestad. Se lanzaba encima y explotó Palette con nivel 11 creo que está. No aguantó absolutamente nada. No en contra de alguien. Nivel 15 explotó en dos segundos. Uno menos para los jugadores de Fombo. A ver si va por el siguiente. Se van a lanzar en contra de Naul que es el ariete. Es el que pega prácticamente. Se lo llevaron en unos segundos y empiezan a caer uno tras otro sin problemas. Tres asesinatos. Se viene el cuarto. Ahí está. Se lo llevan nomás. Se nos quedan pie y van por él. Huelen la sangre. El Bloodlust buscando el objetivo. Buscando la victoria. Cuatro asesinatos para Team Liquid. Se pueden ahora perfilar para la victoria. Justamente van a ir a por el carril inferior y conociendo esta escuadra este es el momento en el que Fombo se queda atrás. Fombo ya no tiene posibilidad de hacer nada. Van a caer las torretas. Corsario y muy seguramente ya. Ahí está el nexo. Se va con todo. Se lleva la primera torreta. La segunda acaba de caer. Fombo y los dueños de casa fueron expulsados de sus tierras. Y cuéntame, Lenor, ¿qué tenemos? Tenemos GG para la escuadra de Team Liquid.